Más de 200 jóvenes costarricenses y representantes de otros países latinoamericanos se reunieron el pasado 12 de agosto en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación de la UCR para celebrar el Foro Latinoamericano sobre Juventud y Cambio Climático. Abdiel Douglas, un joven panameño y consultor de Cambio Climático, expresó el valor de compartir esta experiencia con sus pares. Definitivamente ha sido una experiencia gratificante haber compartido con diferentes jóvenes de lo que es la región de Latinoamérica, ver cómo es la estructura y también ver la forma en la que ellos se organizan para llevar a cabo soluciones de adaptación al cambio climático en los diferentes sectores económicos del país. Sabemos que la región de Latinoamérica es una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático y actualmente se invierte más en medidas de mitigación, aproximadamente un 60% y un 30% se destina a lo que son actividades hacia la adaptación al cambio climático. Por lo que es importante de nosotros como jóvenes poder fortalecer nuestras capacidades en diferentes áreas para poder acceder a financiamiento climático, ya sea de entidades bilaterales, de entidades multilaterales o inclusive fondos de la convención. Entre los principales temas abordados se pretende priorizar la atención de las poblaciones vulnerables, como las mujeres, la niñez y los adolescentes, en la adaptación a la crisis climática. El encuentro fue convocado por el Centro Global de Adaptación, con sede en Holanda y coorganizado por la Escuela de Geografía de la UCR. Pascal Girot-Piñot, director de la Escuela de Geografía, habló sobre la importancia de crear estos espacios para las juventudes. Creo que la crisis climática atañe especialmente al tema intergeneracional, ya que muchos jóvenes van a enfrentar los impactos más cruventos del cambio climático y que debemos de pensar en actuar desde ahora para enfrentar un futuro mejor. En este sentido, este foro busca organizar un diálogo intergeneracional sobre el cambio climático y escuchar también las voces de organizaciones de juventud sobre sus visiones del futuro y cómo sería un futuro, digamos, de cara al cambio climático más sostenible, más equitativo, más justo. El evento fue el último de varias consultas regionales, efectuadas para recopilar las perspectivas de las juventudes acerca de la política de adaptación y su implementación sobre el cambio climático. Los resultados se presentarán en la Conferencia de las Naciones Unidas de Cambio Climático, COP27, que se efectuará en Egipto a finales de este año. ¡Gracias!